No, 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 espera, 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 para, 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 perdonad, 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 para, 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 que no me ha faltado, no estoy satisfecho con esta salida, me ha faltado un poquito de dinamismo, he subido, no, un poquito, me ha faltado un poquito de chispa, ponme la música otra vez, ponme la música otra vez, sí, ahí. Espera, espera, es que, es que no estoy, no estoy subiendo, no, no sé si es altitud, el tempo, ¿no? Igual el tempo, ponme la, ponme la, ponme la otra vez, espera, música. No, 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 espera, es que, no, que estoy subiendo, no sé, hay veces que subía, no sé qué me pasa que, que no, que ya no, que ya no subo más, ¿no? Que lo hago, ya está bien, vale, perdona, que ya no me dejan, ¿no? Vale, perdón, perdón. Es que ya, es que, estamos ya, tenemos tal compenetración trabajando que ya con una mirada yo ya, yo ya sé lo que... ¡Bienvenidos amigos a Bacaigo! ¿Qué tal, qué tal, cómo estáis?